En el principio, en cómo actúa, dices que es el mejor escudo y la mejor defensa. Porque sabe que a esa maestra no la va a encontrar. Esa maestra no se dobla. Que el que está aquí, está por un deber patriótico. Para terminar, solo le quiero exhortar, compañeros, queridos maestros, a que pensemos que este juego, el 5 de julio, es el destino del país, y es de nosotros mismos. Depende de quien gane estas elecciones, así va a ser el camino que seguirá el país. O el caos y el desorden, la proximidad, o la seguridad, la democracia, la inclusión, el progreso, la dignidad y el respeto. Eso es realmente el ánimo. Un hombre noble, de buen corazón. Un hombre que yo he dado todo con el pecho afuera para defender la democracia. A pesar de todos los embates que ha recibido. Es un partido grande y fuerte. Y prefiero hacerlo para defender la democracia del país. Para respetar la Constitución. Para poder ser coherente. Con sus principios y con lo que interesa. En ocho meses, ha conformado una organización fuerte. Y ustedes son la muestra de todo eso. Entonces, vamos, queridos compañeros, a demostrarle a Leónel Fernández que valió la pena. Él lo ha dado todo. Lo ha puesto todo en juego. Y está en la calle las 24 horas. Entonces, vamos a respaldar a ese líder. Que es el activo político más importante que tiene la República Dominicana. Y es como mejor. Vamos a darle nuestro apoyo incondicional. Nuestro entusiasmo. Nuestra pasión. Nuestro compromiso. Nuestro trabajo. Nuestra dedicación. Porque no es Leónel. Es el país. Porque está en juego. Y para que nuestros hijos se eduquen en un sistema educativo. Que realmente represente lo que ellos necesitan. Para que nuestros nietos tengan un camino seguro en su porvenir. Yo tengo un nieto de 18 años y me dicen, no juega. Si ganas un año, me voy del país. Porque no veo claro el futuro. Y eso a mí, de verdad, de corazón me puede. Muchísimo. Que nosotros no podamos entregarle a nuestros jóvenes un sistema político saneado, democrático, en pleno siglo XX. Y así es que, queridos maestros, trabajenos, para que este 5 de junio, las unas se llenen de votos, de apoyo, de la fuerza del pueblo y así caminados. Y a todos nuestros compañeros, compañero Figueroa, compañero Tatano, la compañera Marisa, démosle el apoyo. Ellos, los diputados. ¡Un aire a tener los diputados! 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 Y como yo digo, bueno, tal vez ya, a dos años, el sistema educativo, pero por deber patriótico no me puedo sentar. Así es que mientras tenga fuerza y salud. ¡Un aire a tener los diputados! Pero también limita el desarrollo social y humano de una sociedad. por esa razón la educación es un factor estratégico del primer orden en cualquier programa de gobierno ni en cualquier acción gubernamental y Leonel Fernández sabe eso y Leonel Fernández por eso siempre ha apoyado la educación y en el programa de gobierno de Leonel Fernández en sus grandes líneas políticas justamente está una reorientación total del gasto para dirigir todos los esfuerzos hacia el centro educativo para dotar a los maestros de todas las herramientas los medios que necesitan para hacer su trabajo para que ellos puedan trabajar con dignidad con eficiencia para que podamos a la sociedad dominicana ofrecerles mejores resultados en un gobierno de Leonel Fernández el maestro será la figura central de la gestión creando las condiciones para que el maestro se sienta valorado respetado dignificado para que pueda trabajar en un clima de paz para que pueda disponer de los recursos que necesitan para trabajar con eficiencia para acompañarle en el desarrollo de su labor con procesos muy decididos de apoyo de acompañamiento de dotación de recursos para que nuestras escuelas puedan realmente funcionar con el liderazgo pedagógico que requiere pero también será una una gestión enfocada en promover todos los aspectos de la dimensión pedagógica que nos permitirían rebasar los resultados que estamos llevando este maestro se sentirá acompañado en su labor este maestro también se le apoyará para que pueda hacer un trabajo realmente especializado en primeros grados para que la educación inicial que es el nivel más estratégico de todos en el sistema educativo nacional pueda ampliar su cobertura y nuestros niños de 3 a 5 años realmente no solo integrarse sino recibir una formación que les permita promover todas sus destrezas y capacidades en esta etapa de su desarrollo será una gestión enfocada en promover la lectoescritura a nivel de la especialización de maestros para este ciclo será una gestión que tomará en cuenta la lectura con un eje transversal para todos los niveles y grados del sistema educativo será una gestión que apoyará al maestro para que pueda trabajar con eficiencia en el desarrollo de los nuevos contenidos del currículum será una gestión que acompañará y profesionalizará todo el desarrollo de la carrera docente desde el reclutamiento de quienes ingresan a estudiar magisterio los nuevos maestros que ingresan al sistema que tengan el apoyo el acompañamiento que puedan manejar eficazmente las herramientas pedagógicas para que esos nuevos docentes a través de procesos reales de instrucción puedan convertirse en entes profesionalmente autónomos dentro de este hacer docente se les apoyará en el desarrollo continuo y lo que tiene que ver con especialización continua a todos los niveles donde los maestros realmente puedan crecer profesionalmente que puedan convertirse en profesionales que que amen su profesión y que la ejerzan con el mayor nivel de competitividad posible será una gestión también que se apoyará y apoyará a los que están en el estilo los maestros humillados las maestras humilladas para acompañarlas apoyarlas en sus necesidades también en esta etapa de la vida será una gestión que introducirá elementos importantes en el manejo del sistema de gestión en línea para que el maestro también pueda apropiarse de esas competencias y pueda utilizar de manera eficiente y eficaz la tecnología en el desarrollo de su labor será una gestión centrada en dotar a los estudiantes de medios bibliotecas físicas y virtuales conectará en la educación con el arte hará desarrollar una política de formación masiva de maestros en artes en todas las modalidades apoyará ampliamente la educación física y todo lo que tiene que ver con la recreación y el deporte incorporará la música y el arte va a reorientar el modelo de jornada extendida creando un modelo pedagógico que permita realmente aprovechar al máximo el tiempo donde el maestro pueda usar parte de ese espacio para planificar sus clases para trabajar con su colega y padres para dar tutoría a los muchachitos más desagados pero también para que él pueda crear comunidades de aprendizaje donde las escuelas puedan ejercer una cultura y desarrollar colaboración entre los maestros donde la jornada escolar extendida tributen a una formación integral donde los maestros no se fatiguen donde ellos puedan tener también un tiempo de pausa para reflexionar sobre su práctica y donde esto no sea únicamente en una extensión de tiempo que se convierte en la tarde en un espacio vacío donde no hay un aprovechamiento al máximo de ese tiempo para los aprendizajes y para el desarrollo integral de los jóvenes y de los niños será además una gestión que en sentido general va a mirar el aula y la escuela como el centro y el núcleo fundamental del sistema educativo si bien la infraestructura es necesaria la infraestructura por sí sola no produce cambios ni aprendizaje cuando vemos la estructura del presupuesto queridos amigos nos damos cuenta que el presupuesto se va en infraestructura construir escuelas en darle alimento a los chicos a nivel nacional 23 mil millones que vivimos a estos se va en administración y el pago de salarios cuando vemos la estructura del presupuesto nos damos cuenta que en el año 2018 nada más se agarraron 600 millones de libros eso es el 0.4% 0.4% del presupuesto y cuando vemos lo que se gastó en publicidad nos damos cuenta que se gastó el doble en publicidad que en libros entonces hay una gran doble pero no solo eso en el año 2011 cuando estuvimos en el ministerio nosotros descentralizamos los recursos y enviamos recursos a los distritos a los centros educativos a las direcciones digitales internacionales en el año 2013 se redujo el 4.51 del presupuesto de ese año en recursos descentralizados que se enviaban a la escuela se vio a la escuela apenas el 1.5 del presupuesto es decir se manejaron tres veces más recursos y tres tres recursos y se disminuyó el recurso dedicado a la descentralización apenas a un terzo de lo que antes se destinaba entonces cuando vemos y analizamos esta situación nos damos cuenta que las las prioridades están invertidas así no podemos caminar así no podemos seguir educación es decir un liderazgo realmente educativo Leonel Fernández nunca nombró ministro o ministra a alguien que no fuera educador mi hecho compañero y respeto a la edición de la edición lamentablemente cuando vemos los últimos años encontramos arquitectos contables abogados pueden ser buenas personas pero no conocen el sistema las prioridades son otras y la escuela está sola y el maestro está solo y el padre es protegido bajo un esquema de presión y de atorción queridos maestros tenemos que volver a nuestro escenario natural a trabajar en una cultura de paz de respeto de seguridad en el empleo donde podamos ser tratados como profesionales dignos que somos donde podamos realmente recibir el apoyo que requerimos para nuestro trabajo que es algo que es difícil es complejo cuando un presidente entiende eso lo valora lo desperta lo traduce entonces en un apoyo incondicional estas elecciones que dio un maestro y dirigido compañeros dirigentes dignos de esta provincia son muy especiales en el día de hoy el dólar está al 60 por 1 pero nosotros estamos en medio de una crisis sanitaria al que le toque gobernar se va a encontrar con una situación económica y social y de salud difícil uno de los candidatos queridos compañeros no tienen las mínimas condiciones para reivindicar el estado incluso si ustedes ven un video que anda por ahí ese caballero ni siquiera sabe cuando se fundó la república oye una cosa es un solo para este señor pero además él habla de 29.000 escuelas que es el 91 en mi aula tampoco es verdad entonces una persona que no tiene credibilidad en un público no puede vivir en este país no tiene la comisión y el otro candidato es una persona sin experiencia de estado que cuando su partido ha gobernado lo que ha llevado al país a dos grandes crisis hundió al país en el cuatrenio dos mil dos mil cuatro y lo que en verdad que tuvo que vivir a ese país que lo sabe y cuando gobernaba aquella vez en la década de los ochenta hubo una poblada y una crisis económica de primera mercadura que tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional Ellos no saben lo verdad por eso este es un voto patriótico este es un momento histórico señores nosotros no podemos seguir manteniendo este estado de cosas en que está viviendo el país nosotros no podemos dejar esta estructura de negocios que se ha instalado en la cúpula de la cúpula del Estado Dominicano nosotros no podemos permitir que el sistema educativo siga cayendo en el foso en que está es la vida de nuestros niños de nuestros jóvenes es el futuro de nuestra generación que se construye que se forma ahí entonces este es una este es un momento decisivo para el futuro del país es un cambio de ciclo que hay que producir ni pueden seguir los que están ni podemos entregarles a las manos inexpertas que han demostrado que no saben gobernar nuestro país en estos momentos difíciles donde hay incertidumbre desde el punto de vista sanitario donde va a haber una pérdida masiva de recursos donde va a bajar la economía y por tanto nosotros necesitamos una mano firme un líder visionario un líder conocedor de la problemática nacional que tiene propuestas claves que tiene planes claros y que tiene un equipo que manejaría con transparencia con eficiencia y con ética los recursos que se pongan en sus manos por tanto queridos maestros maestras queridos compañeros nosotros tenemos que hacer todo todo lo que esté a nuestro alcance para que el momento de la que pueda quedar en segundo lugar el 5 de julio y trabajar entonces para ganar en una segunda vuelta no son unas elecciones cualquiera las que están en juego es el futuro del país es el futuro de la educación dominicana de nuestros hijos de nuestros nietos de todos nosotros nosotros no podemos continuar en este camino de recalabro de respeto de latrocinio de manipulación y de indignidad cuando usted le regala a alguien ese conserje pedazo de producto de noche a oscuras hermano usted está reduciendo esa persona a la condición de medido que le está tratando como si le estuviera dando una limosna así no puede ser entonces cada vez que Leonel nos pregunta que como están los maestros cada vez que va alguna actividad siempre se acerca a los maestros para el tema de las mesas electorales es lo que ha querido que los maestros participen en el proceso electoral porque creen los maestros un maestro se compromete dice él tiene carácter defiende el voto con integridad no se vende un maestro sabe comunicar sabe trabajar en equipo un maestro es nuestro mejor representante en una mesa electoral por eso nos pidió que exhortemos a un maestro para que se integre trabajar en ese proceso también es un trabajo patriótico ahí en esa mesa y ese día se recibe el destino del país entre cada uno de nosotros y se decide el destino de la patria por tanto queridos maestros distinguidos dirigentes de esta provincia que ha sabido resistir tantos empates de todo tipo me consta todos ustedes son dignos representantes son personas que han resistido presiones de todo tipo me consta que están aquí y el profesor Juan Bosch se sentiría muy orgulloso de ustedes la otra vez que vinimos aquí entró la policía a tomar fotos mía de los que estaban aquí pasaron más de 20 veces por ahí adelante y todo eso fue presión y sin embargo los compañeros se han mantenido hemos perdido algunos que se dejaron seducir pero eso también es un aprendizaje de las bebidas de las mamas